No hay nada más triste en esta vida que despedirte de tus seres queridos. ¿A que no saben qué, Carla? Ya se va a ir para Estados Unidos. Carla, te voy a extrañar demasiado. ¡Ay! ¡Qué raro! Que nomás en la cámara te puso triste. Es lo más falso que he escuchado. Por cielo, es lo más falso que he visto. Yo estoy muy triste, Alejandra. ¡Ay, Carla, dijo! Ya sabes cómo te llama. Y dijo, llora, llora, llora. ¿No te puedes quedar dos meses más? ¡Ay, no, yo me ocurriste! Ya, primo, vámonos. Supongamos que aquí viene Alejandra. Y nomás para que vean que yo no soy el único tacaño. Carla se va a bajar a una tienda de abarrotos a comprar unos rimen. Que porque están más baratos aquí que en Estados Unidos. Sírenla. Mira. A ver, ¿qué? No es por eso. Entonces, ¿por qué? Aquí te deja la pestaña más parada. Allá no. Allá no es cierto. Que porque ya valen dos dólares y aquí valen tres pesos. Ya, ve y cómpralos. Ve, ve. Como en aquella tienda no había, miren, se volvió a parar acá. Pero aquí van a estar más baratos. Todavía más baratos. Todo sea por ahorrarse cinco pesos. Pero no nos podemos quejar tanto porque Carla de Perido nos compró un agua. ¿De acuerdo? Yo pensé que me iba a llevar con el radiador bien seco. No, y mira, si te compré un agua. Ey, ¿crees que te dé dinero o algo? Sí, sí, bájala. Sí, eres escalador. Sí, sí, sí. Sí, sí. Miren, ahí ya viene con su rímel de apeso. Con esos rímel se ponen aquí las pestañas. Mira, a ver, ve todos los que compré. A ver, ¿y por cuánto? Por 240 pesos. ¿Cuánto? 240. 240, mira. No, pues está carisísimo, de veras. 240 pesos. Me duran años, años. Y la pestaña bien parada. ¿O tú crees que no te van a durar años si ni pestañas tienes? No. Despídete, despídete de tu pueblo hermoso. Sí, porque de ti te ganas. Ay, pues ya, pues ya no te despidas de nada. Abroché mi cinturón de seguridad y ya íbamos dando nuestra última plática al mazacote contándole cosas a Carla y Carla a él. La vamos a extrañar muchísimo. Antes de que la dejemos en el aeropuerto, pues la conocieron a Carla y le pidieron un saludito. Así que ahora sí. Ey, ¿por qué no te piden saludos? Pues que no me han visto. No, porque no te han visto. Un poquito antes de llegar al aeropuerto, pues, pues valió, pues valió. Mira, pero no pasó nada. Solo que le tiró aceite, ¿sabe qué? Y lo andamos checando, pero ya el aeropuerto aquí está en cortinas. Ya íbamos saliendo de la gasolinera y nos chiflan y nos dicen que se nos olvidó la tapa del motor. Ay, qué gracioso. Nosotros como mecánicos no servimos para nada. Hemos llegado al aeropuerto. Por aquí ya traigo las maletas de Carla. Carla, te lo juro que te voy a extrañar muchísimo. Sí, 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 sí. Yo también. Eres una de las primas de las que me enseñaste a valorar la vida, a respetar a mis seres queridos. Sí, ¿verdad? Una de las personas que me dio crecer. A terminar, a cómo cuidarte. A todo, exactamente. La verdad, eres una persona muy admirable para mí. Ay, no, pero vuelvo. Yo te dije pronto, muy pronto voy a volver. Te quiero muchísimo, Carla. Bueno, vamos a acompañarla a llevar su maleta. Pues no es un adiós, sino un hasta pronto. Ay, no, los voy a extrañar tanto, de verdad. Te juro que eres mi prima favorita. Te quiero mucho y la respeto. Vámonos, Masecote, ya déjala. Ya, adiós, que les vaya bien. Adiós, Carlita. No me respeta, por favor. Claro que sí. Adiós, Carla. Te queremos muchísimo, de verdad. Sí, por qué? Vamos. Gracias a Dios a descansar, a dormir, si no deja gritona nomás ahí. Qué bueno que se fue, eso no. ¿O tú qué piensas? ¿Tú crees que ya vamos a extrañar? Qué bueno que se largó, vámonos, lisos. Que el jeep estaba fregado. Si estaba fregado, ahorita lo vamos a desbaratar. Vamos a quemar llanta y lo vamos a tener arriba de un mezquite.